Mi nombre es Daniel Ramírez, yo soy uno de los representantes de Bourmet. Bourmet es un restaurante americano enfocado en comida a la parrilla, nos especializamos en carnes, hamburguesas y todo lo que tenga que ver con el carbón. Nosotros empezamos en el 2019, a finales, mediados de septiembre. Pasaron dos, tres meses empezando, impulsando el negocio. Luego vino la pandemia en el 2020, a principios. Entonces, como todos, nos vimos básicamente ahogados, encerrados. Claro, la manera de poderlo mantener a flote fue incursionando, entrando en este mundo del tema digital. El tema del delivery fue lo que mantuvo el restaurante a flote. También nos basamos mucho en lo que fueron las redes sociales y nos fue bastante bien. También que pudimos abrir un segundo restaurante. Al fin y al cabo, si tú le muestras al cliente lo que haces día a día, cómo lo haces y lo mantienes informado, pues le demuestra el interés que tienes por él. Se animó a todo el mundo, ya sea que tengan una idea de que vayan a construir su propio negocio o ya lo tengan y no vean cómo dar este paso, pues sí que recomiendo, por ejemplo, la ayuda que ustedes ofrecen en Iniciative, donde le guían paso a paso desde un principio para gente que ya sepa un poco o que no sepa. El que mejor sabe qué cliente o qué persona quiere que esté en tu negocio eres tú. Y si tú mismo lo puedes hacer, pues la verdad es que está muy bien, porque al final alcanzas a hacer lo que tú quieres.